Al inaugurar obras de pavimentación con adocreto, agua potable, drenaje, la rehabilitación del centro de salud y la construcción de una cancha de usos múltiples con una inversión de 11.7 millones de pesos en beneficio de 3.000 habitantes de Sacualpan, el gobernador Marco Mena afirmó que se continuará con la entrega de obras para la comunidad en todos los municipios de Tlaxcala. Y me da mucho gusto que nosotros podamos el día de hoy formalmente entregarlas al municipio como entregamos otras calles. Ya le dije al secretario de Obras Públicas que esté pendiente para que podamos ver qué posibilidad como gobierno estatal tenemos para seguir trabajando aquí en Sacualpan, presidente municipal. Vamos a estar respondiendo en la medida de nuestras posibilidades, pero sí vamos a hacer más trabajo de obra aquí en Sacualpan con mucho gusto. El gobernador Mena explicó que como resultado del manejo correcto del presupuesto y de la generación de ahorros en los últimos dos años, la administración estatal lleva a cabo diversas obras sin la necesidad de contraer deuda pública. Subrayó que con estos ahorros se consolidan obras de gran impacto como la modernización de la carretera Tlaxcala-Pisaco, el estadio Tlauicole y la construcción del nuevo Hospital General de Tlaxcala. Pero no podemos por estas obras grandes dejar de hacer obras en los municipios. Por eso estamos como gobierno muy interesados en poder trabajar de la mano con las comunidades para poder entregar obras como el día de hoy aquí en Sacualpan. Calles, adoquinados, pozos, plantas de tratamiento y lugares de esparcimiento y convivencia como el día de hoy en esta área deportiva. El presidente municipal de Sacualpan, Ciro Luis Meneses, agradeció el respaldo del gobierno del estado para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Brindando a la ciudadanía una mejor calidad de vida. Esta cancha deportiva de usos múltiples que servirá para fomentar el deporte, ya que cuenta con instalaciones físicas que permiten fomentar acciones recreativas y culturales, en miras de prevenir en nuestros niños y jóvenes la salud, el vandalismo y la delincuencia. Acompañado por autoridades municipales y beneficiarios, Marco Mena entregó la pavimentación de la calle Prolongación Zaragoza entre calle 5 de Mayo y San Jerónimo, donde se colocó Adocreto, se construyeron guarniciones, un muro de contención y se habilitó la red de agua potable y alcantarillado sanitario. Posteriormente, el gobernador Mena arribó a la calle Ignacio Zaragoza, donde realizó el corte de listón de esta vía de comunicación, que fue rehabilitada con Adocreto y guarniciones. Finalmente, Marco Mena entregó una cancha de usos múltiples con gradas y techumbre, que permitirá realizar actividades deportivas, recreativas y sociales, así como prevenir adicciones en los jóvenes de este municipio. Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, Francisco Javier Romero, explicó que en su conjunto las pavimentaciones representan un poco más de un kilómetro, con 6.971 metros cuadrados de Adocreto y 1.610 metros lineales de guarniciones. Con este acto, concluimos la entrega de un paquete de cinco obras que el Gobierno del Estado ha realizado en beneficio de más de 3.000 habitantes de este municipio. Específicamente, se ejecutó la pavimentación en las calles Zaragoza, Domingo Arenas y Prolongación Zaragoza, se revirtió el centro de salud de esta cabecera municipal y se construyó la cancha de usos múltiples, un espacio deportivo multifuncional con una techumbre de 850 metros cuadrados que incluye gradas para 250 usuarios, alumbrado, servicios sanitarios, cisterna, bodega y oficina. Con estas obras, los habitantes de Zacualpan cuentan con más y mejores servicios públicos, acciones previstas en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 a través del eje Integración Regional Ordenado y Sustentable. A Anorales, Ahora Noticias.